Te doy dos puntos, por ejemplo, el 1, 3 y el 4, 9 y te pido que saques la recta que pasa por esos dos puntos. Hay muchas maneras de hacerlo, pero a mí me gusta la que voy a hacer, si no lo doy de otra manera. A mí me gusta. ¿Cómo se saca el vector director de esta recta? El vector director es 3, 6. Hay un truco que a lo mejor te voy a leer más, pero yo te lo explico. Los vectores directores se pueden simplificar. Es decir, el vector 3, 6 es el mismo que el vector 1, 2. Lo que importa es que la relación, la división entre los dos números sea la misma. Pero, para no liarte, yo lo voy a hacer con 6, 3. Entonces, una forma de expresar la ecuación de la recta sería la vectorial, ¿no? Tendríamos xy, ponemos el punto, por ejemplo, el 1, 3 y el vector director, 3k, 6k. Esa sería una forma, pero a mí no me gusta. Yo la continuo, me encanta. Pongo xy, pongo el punto, 1, 3 y el vector director. Y ahora, paso el 6 aquí multiplicando. 6x menos 6 igual a 3y menos 3. Y me queda 6x menos 3y menos 3 igual a 0. Mola. Pero a mí esta, la implícita, no me gusta. Me gusta más la explícita. ¿Qué es despejar la y de ahí? Me queda 3y igual a 6x menos 3. Paso 3 dividiendo y me queda 6 partido 3x menos 3 partido 3. ¡Hala! Se acabó. Cosas que tienes que recordar. ¿Cómo? ¿Qué? El 3 este que está aquí, pasa dividiendo a todo. Y yo de aquí puedo pasar aquí. A ver, es como es un bien cariño. Sí. Se me da lo mismo. Pero lo tienes que poner de la forma más simplificada posible. Cosas que tienes que recordar. El vector director, si esto es la ecuación implícita, ax más bi más c igual a 0, el vector director era menos ba. A. ¿Vale? Si te fijas, el vector director sería menos menos 3, 6. Es decir, 3, 6. ¡Onda! Pero si es el mismo. ¡Qué chulo! ¿Qué más? Luego tenemos que esta expresión se puede escribir como mx más n y m es la pendiente de la recta. ¿Qué es? ¿Cómo? Sí, es 2, es 2. Estoy mirando aquí de dónde sale. Es menos a partido b. Es decir, no, menos a partido b no es. Sí, menos a partido b. Sería menos 6 partido menos 3, que es 2. ¿Qué más? Y este es el punto donde la corta recta, la recta corta al eje Y, la pendiente en el origen. Bueno, pues hay otra forma de hacerla, que lo vas a flipar. Ya te lo digo. La siguiente forma es, esta es una, y la otra es sacar directamente la explícita. La pendiente de la recta se puede sacar, si este es el punto A, x0, y0, y este es el punto B, x1, y1, como y1 menos y0 partido x1 menos x0. Si te hago un dibujo y esto es la recta, la pendiente de la recta, si tú coges dos puntos, es dividir este trozo entre este trozo. Cuanto más pendiente tenga, más grande será el trozo vertical con respecto al horizontal. Esto sería y1, y0, y esto sería x1, x0. Entonces, la pendiente es esto menos esto, y1 menos y0, partido esto menos esto, x1 menos x0. Y luego, está la fórmula más espectacular del mundo, que es y igual a y0 más m por x menos x0. ¿Cómo te aprendes esa fórmula? ¿Sabes lo que es una regla neumotécnica? ¿Qué es? Pues yo aquí veo una frase. Y yo y yo no me la m de más mires ¿Y esto cómo se pronuncia? x0, ¿cómo es? Yo, pues esto sería suponiendo que hubiera un 0 aquí, chocho. No me mires, el chocho. Ya está. Entonces, haciendo eso, me sale, pero fácil, fácil. La pendiente sería y1 menos y0, 9 menos 3, partido x1 menos x0, 4 menos 1. 2. Entonces, entonces pondría igual a y0, que es 3, más la pendiente 2, por x menos x0, que es 1. Opero, 3 más 2x menos 2, me queda igual a 2x, 3 menos 2, 1. La he liado. ¿Dónde la he liado? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿Dónde la he liado? No, es esta. Esta no es. ¿Aquí es más 3? No. ¿No? Vamos a ver, mandinga. ¡Oh, Dios! 3x3, puesto 3. No estás atento, ¿eh? Yo lo pongo para que tú veas a ver si me equivoco o no, pero tú no... Entonces queda 6x menos 3y igual a menos 9, igual a 9, 3y sería 6x menos 9, 7x ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Ah! ¡Ya está! Menos 9 pasa aquí sumando, queda más 3, más 3, más 3, más 3 más 1